¡Hola! Desde Diputación Foral de Guipúzcoa queremos ponerte las cosas fáciles mostrándote paso a paso cómo hacer la declaración de la renta online. ¡Vamos allá! Entra en este enlace sergavidea.guipuzcoa.eus No te preocupes, espero a que lo escribas. Lo primero que necesitas es introducir tu clave. ¿No tienes? No pasa nada. Pincha en la opción Back y de manera sencilla la recibirás hoy mismo en tu correo electrónico. Clica en la primera opción DNI, NIE o pasaporte y después introduce tu DNI y tu contraseña. Ahora llegarás a una página en la que verás varios cuadros. Clica en Declaraciones en borrador y modelo 109. Ese es el modelo de la declaración de la renta. ¿Lo tienes? Sigamos. A partir de aquí todo está en verde. ¿Lo ves? Eso significa que lo que haces es privado. Nadie lo puede ver. Aún no has presentado nada. Clica en el botón verde de Nueva declaración. Ahora estarás en una pantalla en la que pone Elección de datos principales. En el desplegable Modelo deberás poner el modelo 109 y en el desplegable Declarante para quién es la declaración. Ahora sin miedo, dale a crear. Bien hecho. Has llegado a la primera pantalla importante. En ella elegirás cómo cumplimentar la declaración. Si no has recibido ninguna propuesta de autoliquidación en tu casa, pincha en la segunda opción, con descarga directa de la información fiscal. Si has recibido la propuesta pero crees que hay errores, vuelve a nuestra página web y mira el vídeo especial que tenemos para ese caso. Una vez pinchada la segunda opción, dale a Aceptar. Estos que ves aquí son todos los datos que Hacienda tiene sobre ti y que se descargarán de manera automática. Abajo verás la opción de datos opcionales. Nosotros, por ejemplo, tenemos un préstamo vivienda y vamos a marcarlo. Clica Descargar. Esta pantalla muestra un resumen de todos los datos introducidos. Clica en Finalizar. Perfecto. Ya tienes toda la información recopilada para crear la declaración. Estás en la pantalla de resumen de la declaración en borrador. Si ves algún icono rojo, es que hay información sin completar. Clica en él y te llevará al punto exacto para que puedas completarlo. ¿Solucionado? Bien, continuemos. Si a mano derecha solo ves una columna, estás haciendo la declaración individual. Si tienes cónyuge o pareja de hecho, podrás rellenar su información a mano o, si lo prefieres, clic arriba en la opción Descargar info cónyuge e hijos menores. En esta pantalla podrás clicar una de las tres opciones para descargar la información de tu pareja o cónyuge. Nosotros tenemos representación de nuestra pareja. Si tú no la tienes, tienes aquí la información que te llevará a conseguirlo de una manera rápida y segura. ¿Lo ves? Dale a Siguiente. Al igual que has hecho con tu caso, clica la información de tu pareja que debas marcar y dale a Descargar. Con toda su información ya descargada, dale a Finalizar. Bien, aquí está todo. Revisa que tu cónyuge tampoco tenga ningún aviso. Si es así, complétalo y vuelve al resumen. Cambios, modificaciones, ¿quieres añadir algo más? Clica directamente sobre la frase de la opción que quieras corregir y vuelve a Resumen. Tómate tu tiempo para revisar que todo está ok. En esta pantalla puedes quedarte el tiempo que quieras. No se borra. Y si quieres continuar mañana, todo seguirá ahí. Verás que abajo aparece un mensaje que te informa con claridad de cuál es la opción más favorable para la unidad familiar. Y otro mensaje que te dice cómo presentarla. ¿Ves la frase Datos de presentación? Clica ahí. Ahora, elige cuál es el tipo de tributación por la que quieres optar y en caso de elegir las individuales, marca cuáles quieres presentar. En nuestro caso, la opción más favorable es la tributación conjunta. Indica tu número de cuenta y dale a Guardar. Ya solo queda enviar tu declaración a Hacienda. Clica en el botón presentar arriba a la derecha. Esta pantalla es la última antes de la presentación. Dale a Siguiente. Verás que una pantalla te advierte de que ahora sí. Accedes a la sede electrónica y empiezas con la presentación de la declaración. Y todo se habrá vuelto azul. Ya casi lo tienes. Dale a Enviar. Lo has conseguido. Ya has presentado tu declaración. Si quieres tener el justificante de la declaración, clica en Visualizar el recibo del envío. Ha sido más fácil de lo que pensabas, ¿verdad? Nos alegra haber podido ayudarte. Y recuerda, tienes hasta el 29 de julio para presentar tu declaración. Muchas gracias. Diputación Foral de Guipúzcoa.